¿Sabías que Ryokiyama el primer Tamar legendario fue el que se enfrentó por primera vez y varias veces posteriores a Z-Millenium? Sí, ya que Z-Millenium Mom fue reencarnando dejando sus varias partes en varios multiversos y para poder enfrentar a esta amenaza se lo mandó a Ryokiyama a estos multiversos pero en un momento se le tuvo que borrar la memoria. Por eso se lo encuentra en varios productos del anime de Digimon, tanto Adventure, Ovas, etc. ¿Sabías algo de esto?